Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán, les habla Sha Mansebo, y he aquí con un nuevo video sobre el Atlántico y la tormenta tropical René, pues según el centro nacional de huracanes, podría convertirse en huracán más adelante. Para saber toda la información con respecto a este sistema, vamos con el boletín oficial. Actualización 11pm, 7 de septiembre del 2020. Se espera que la tormenta tropical René produzca vientos con fuerza de tormenta y lluvias fuertes sobre las islas de Cabo Verde entre esta noche y mañana temprano. Pues aquí está la información con respecto a dicha tormenta. René cuenta con vientos máximos sostenidos de 40 millas, equivalente a 65 km por hora, y una presión central mínima de 1.001 milivares. He aquí la discusión del centro nacional de huracanes. A las 11pm, el centro de la tormenta tropical René fue localizado cerca de la latitud 16.2 grados norte y longitud 22.8 grados oeste. René se está moviendo hacia el oeste-noroeste, cerca de 12 millas por hora, equivalente a 19 km por hora. Y este movimiento se espera que continúe con aumento en la velocidad de traslación. Y con respecto a la trayectoria, seguidores, pues se espera de que el centro de este ciclón, o tormenta por supuesto, claro, pase sobre las islas de Cabo Verde entre esta noche y mañana temprano. Tal como dice este escrito, pues René podría convertirse en huracán en dos o tres días. Seguidores, ahora vamos a ver qué dicen los modelos con respecto a esta tormenta. Esta es la última actualización del modelo GFS, modelo americano, pues de hoy 7 de septiembre del 2020. Pues seguidores, aquí se observa a la tormenta tropical René, pues de acuerdo a esta imagen, observan, cerca o sobre las islas de Cabo Verde, con una presión central mínima de 1.002 milivares. Pues al parecer cuando adelantamos las imágenes, parece moverse en esta dirección, y su presión central mínima comienza a bajar, observen, en este caso, 990 milivares, evidencia de intensificación. Pues recuerden que el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes es que este sistema se convierta en un posible huracán, y el modelo GFS muestra esa posible intensificación. Ahí vemos al sistema, observen acá, con una presión central mínima de 983, 984 milivares. Y parece moverse en aguas abiertas, en alta mar. Seguidores de Tropical Huracán, aquí hay algo que me llama la atención. Pues según el modelo GFS, próximo o para el 13 de septiembre, Cuando la tormenta René se encuentre por aquí, claro, de acuerdo a esta última actualización del modelo americano, modelo GFS. Para el 13 o 14 de septiembre, se va a comenzar a desarrollar una alta presión, la cual pudiera hacer retroceder, al menos para esta área, quizás, a René, observen. Voy a devolver las imágenes para que entiendan. René, hasta este momento, hasta este momento, hoy 7 de septiembre del 2020, se encuentra aquí. Y a medida que los días pasen, se puede notar a René que va en esta dirección. Específicamente para el 14 o 13 de septiembre, René podría enfrentar a esta alta presión, la cual, al parecer, le hace retroceder un poco. Observen, cuando él intenta, cuando esta tormenta intenta subir al norte, escapar al norte, la alta presión le forza a tomar un rumbo, como en esta dirección. Y según esta predicción, este pronóstico de este modelo, hasta, al parecer, le hace bastante daño. Observen nuevamente. Y hasta, le debilita bastante. Cabe destacar, seguidores, de que este modelo, también ve algún tipo de posibilidad ciclónica, detrás de René. Lo más probable, es que sea, el mismo sistema, que el Centro Nacional de Huracanes, está vigilando, desde ya, desde ahora. Observen las imágenes. Se ve a René, acá. Y se puede notar como, una nueva área perturbada, se mueve al oeste de África. Es posible que sea el mismo sistema, que la agencia oficial, ya está vigilando. Y toma un rumbo, más, hacia el oeste. Observen. Pero ya cuando, se aproxima, a esta área, se abre al norte. Seguidores de Tropical Huracán, aquí vemos la última actualización del modelo europeo, de hoy, 7 de septiembre del 2020. Pues, aquí, se puede observar a los sistemas nombrados. Y a medida que adelantamos las imágenes, este modelo también ve probabilidad de ver nuevos sistemas moverse al oeste de África, más adelante. Pues, de acuerdo a este modelo, sería para el 13 de septiembre. Y si seguimos adelantando las imágenes, pues, uno parece moverse cerca o hacia la área del Caribe, que es este. Observen acá. Y el que sale después, que es este, se movería al norte. Observen acá, más o menos, en esta dirección. Aquí está. Esto es, según el modelo europeo. Y aquí, la última actualización del modelo CMC. Pues, aquí, se puede notar a la tormenta René, cerca o sobre las islas de Cabo Verde, con una presión central mínima de 1.006 milbares. Al adelantar las imágenes, pues, aparentemente, según el pronóstico de este modelo, pudiera tener algún tipo de debilitamiento. Observen aquí. Y hasta luce bastante debilitada. Esto sería para el 12 de septiembre, según el modelo CMC, con referencia a la tormenta tropical René. Aclaro. Esto es, simplemente, un pronóstico. De hecho, no es nada oficial. El pronóstico oficial dice lo siguiente. Es bueno aclarar que el modelo CMC parece ver chance de una posible formación detrás de René. También, observen, al adelantar las imágenes. Aquí se puede apreciar a una caída de presión de 1.002 milbares. Y, a medida que avanzan los días, de acuerdo al pronóstico de este modelo, esto sería para el 13 de septiembre, se puede notar a un sistema de baja presión con 998 milbares. Y, si seguimos adelantando las imágenes, parece moverse en toda esta área. Y, luce bastante amplio, con una presión central mínima de 987 milbares. Esto sería para el 17 de septiembre, según el modelo CMC. Con respecto al Atlántico, y lo que podríamos esperar más adelante. Seguidores, ahora vamos con la imagen oficial del Centro Nacional de Huracanes. Seguidores, de acuerdo a la gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes, a las 11 pm, el centro de la tormenta tropical René se localizó justo aquí, y se espera que se mueva en esta dirección con la categoría de tormenta. Sin embargo, ya próximo a esta área, podría convertirse en huracán, pues esto es según el boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes. Ahora vamos con las últimas imágenes satelitales. A través de estas últimas imágenes satelitales, se puede notar a René afectando a las islas de Cabo Verde, tal como ha pronosticado el Centro Nacional de Huracanes con respecto a esta tormenta. Ahora vamos a ver una imagen un poco más cercana con referencia a esta tormenta. Aquí se puede notar a René, tal como les dije, afectando muy fuertemente a las islas de Cabo Verde, seguidores. Eso es todo por el momento con respecto a esta tormenta. He aquí mi recomendación. Para estar al tanto de las formaciones de tormentas y huracanes, en el Atlántico y en el Pacífico, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Tropical Huracán, dando clic en la opción Suscribirse, que es este cuadro rojo, y así recibirán cada contenido, cada video que subamos a nuestro canal oficial en YouTube, Tropical Huracán. Seguidores y nuevas personas que vean este video, hay una opción muy importante, que es activar la campanita, para que de esta manera les notifique, cada vez que subamos nuevos videos, nuevos contenidos, a nuestro canal Tropical Huracán. Bueno, por el momento ha sido todo, seguidores, les habla Shaman Sebo, tengan todos una excelente noche, y que Dios me los cuide. Hasta la próxima.